canal de YouTube para hablar lo que sucedió con el inicio de sesiones 2020 en la localidad de Villa Allende donde estamos en comunicación con Lucas Alonso, quien es integrante del Partido Justicialista y bueno, vamos a comentar un poco qué sucedió con el relato de él para ver qué pasó en estas aperturas 2020 del año legislativo. Los saludamos, ¿qué tal? Buen día Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Tomás, buen día a toda la mesa, a la audiencia, aquí, comenzando una linda jornada en Villa Allende. Así es, ¿no? Y bueno, ha sido también un comienzo de las sesiones en distintas localidades y queríamos saber qué pasó, porque esto fue en estas noches anteriores, y bueno, ¿cómo fue el discurso del Intendente Romero que, recordemos, va por el segundo mandato, ¿no? Es así. Exactamente, abrió el año legislativo el domingo a las 10 de la mañana en el recinto del Consejo Deliberante. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos que estar atentos a estas citas democráticas muy fuertes, ¿no? Como es el comienzo del año legislativo, donde uno espera que el primer mandatario, el Intendente local, describa los alineamientos de lo que va a ser la gestión en los próximos 12 meses, en cada una de las áreas de gobierno, con una mirada política. También que revise lo que hizo el ciclo anterior, en este caso este Intendente ya viene gobernando el año anterior, o sea que tenía la posibilidad también de contarnos qué había podido hacer, las cosas que se había propuesto, cuál era la situación del municipio, y lo que más nos interesa a todos los que estamos inmersos en el mundo político es saber qué perfil va a tener el gobierno, cuáles van a ser sus prioridades, y sobre todo cuál es la situación general en un país que sabemos que está complicado desde lo económico, desde lo financiero. Entonces, bueno, estábamos con esa expectativa, de esa manera recibimos el discurso de Romero. Bien, ¿y qué sensaciones te quedan después de escuchar? ¿Qué sensación te deja el discurso del Intendente en este inicio de sesiones? ¿O sobre qué expectativas tenían y precisamente qué sentiste a la hora de escucharlo? Tomás, a mí la verdad que me resulta lamentable tener que ponernos nosotros a hacer definiciones públicas o opiniones públicas como las que hicimos esta semana, porque la verdad que nos encontramos con un discurso que bajo mi punto de vista es muy alarmante, absolutamente coyuntural, una ciudad como la Vida Allende que tiene 44.000 habitantes aproximadamente, que tiene un presupuesto elevado, que ha luchado o se ha propuesto durante muchos años en ser la ciudad de referencia del departamento de Colón, la más pujante, y nos encontramos con una ciudad bastante deteriorada en lo estructural, bastante deteriorada en sus políticas sociales, en sus políticas públicas, en el ordenamiento territorial, y cuando escuchamos el Intendente entendemos por qué. La verdad que, y esto lo digo con mucho respeto ante la investidura y no es algo personal con él, pero nos encontramos con definiciones absolutamente casi domésticas, coyunturales, en la salud, por ejemplo, que es uno de los ítems más importantes que tiene cualquier municipio a atender, recordemos que Vida Allende tiene el hospital de costación de puro como el hospital de cabecero de Vida Allende, el dispensario, y el anuncio trascendente, o por lo menos ubicado por él mismo como el anuncio destacado, fue la incorporación de una guardia pediátrica los días sábados. Estamos hablando de un dispensario que no tiene internación, que tiene dificultades permanentes para llevar a cabo sus actividades, y que es receptivo de los sectores populares, de los barrios, sobre todo de los barrios pericétricos de Vida Allende, que necesitan el apoyo de la política de Estado, ni más ni menos, en el tema de la salud, ¿no? El tema de infraestructura, infraestructura que es algo muy importante para cualquier ciudad de desarrollo, resulta, a ver, al menos llamativo, de que lo que haya apuntado el intendente como el proyecto para el año sea cordón, cuneta y bacheo. Así como te lo digo, cordón, cuneta y bacheo. Una ciudad que viene de una inundación absolutamente trascendente en la vida cultural de nuestra ciudad, que requiere obras maestras, requiere un ordenamiento territorial ya, que tiene muchísimos problemas con el tránsito. Y tiene una avenida de ingreso a egreso a la gran ciudad de Córdoba, que es la avenida Río de Janeiro, Padre Luchés, y que ha costado vidas de ciudadanos, no una ni dos, sino varias vidas de ciudadanos, porque no tiene cruces peatonales. Y aparte, la locura es que la empresa Camino de Sierra tiene proyectos cosas que se podrían sentar en el intendente a gestionarla y darle forma en obras que ni siquiera tienen que salir de erogación municipal. Así podemos seguir describiendo cuestiones que son muy importantes para la vida de la ciudad y para el proyecto de la ciudad. Por ejemplo, el tema del ambiente. A nadie se le escapa la trascendencia que tiene el ambiente en una ciudad como la nuestra, que ha tenido un desarrollo desordenadísimo, muy desordenado, que los desarrollistas inmobiliarios en estos últimos cuatro años han hecho lo que han querido, le han dado la forma a la ciudad que no se les ocurrió. Y tenemos un problema latente en la Reserva Natural de Guadalende. Yo creo que todo el mundo está al tanto, que están escuchando esta nota, que la Reserva Natural de Guadalende tiene muy preocupados al Consejo de Ambiente de Guadalende y a los vecinos en general, porque existe la posibilidad que una empresa privada cierre un camino que lo atraviesa, existe la posibilidad que una empresa privada con un permiso preexistente a la ley provincial puede explotar un desfinimiento de dinero. Pero algo que es transversal en la vida de todos los días, y en Guadalende lo que anunció el Intendente es que ha presentado un periodo de informe a la provincia como meros espectadores, como meros espectadores, como si no fuesen los responsables directos de lo que sucede en la vida pública de Guadalende. La política pública en el ambiente puede ser solamente sembrar árboles. Bueno, reitero, no todo es culpa de Romero en el deterioro de Guadalende. Guadalende ha tenido muchos años que ha venido cuesta abajo en su desarrollo estructural, en su desarrollo cultural, pero él ha querido esta responsabilidad y tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y nosotros, como participantes políticos, como activos políticos, tenemos que también poder observarlo, la verdad que lo quiero hacer con mucho respeto, no quiero tener problemas o peleas personales, no quiero que se lo tomen como algo personal, pero sí que nosotros tenemos que repensar la ciudad de Guadalende, tenemos que convocar a todos los vecinos para pensar qué hacemos con esta ciudad. No se agota en la idea de un gobierno. El Estado trasciende, cada uno de nuestros vecinos trasciende las ideas de los gobiernos. Y tienen que estar representados. Tomás, Guadalende tiene 30 y pico de barrios, 30 y pico, y tiene 14, 15 barrios cerrados. Es una ciudad muy compleja, con un tramo social muy complejo, que amerita una discusión profunda de qué seguridad queremos, de qué desarrollo demográfico queremos, de qué ciudad, con qué visión de Estado ambiental queremos desarrollarnos, qué queremos de la educación. En fin, para no estenderme más, fue un discurso muy pobre, muy pobre, muy coyuntural, alarmantemente pobre, plagado de cuestiones coyunturales y reparto de cosas que no sean esto. En el tema de seguridad, por ejemplo, alrededor de cierres chicas, el tema de seguridad, es algo muy delicado. Y se deslizó, solamente estamos trabajando en un plan integral. Hace cinco años están gobernando. Claro, claro, claro. Podríamos discutir mucho de seguridad, porque si seguridad se trata solamente de poner a gendarmería a que pare a los chicos, cuando pasa por la calle, bueno, podemos discutirlo mucho, pero ahora estamos trabajando en un plan después de que hace cinco periodos que venís gobernando y como mínimo es muy poco, es muy poco. Toda la clase política, toda la clase movilizada en distintas organizaciones, me parece que si tiene que poner a todas las circunstancias, acercarse al municipio, decir, che, esto está temblando, por todos lados, es claramente un municipio que va a ser un rumbo. Va a ser un rumbo. Se le acabó el viento de cola del gobierno nacional que le hizo aportes extraordinarios, económicamente hablando, extraordinarios, en estos últimos cuatro años, y esos aportes no fueron dirigidos a un pensamiento, sino a un desarrollo de una ciudad pensada, consensuada. Fueron a obras que se ven como el asfalto del centro, que la verdad que está muy bien eso, pero la vida en la ciudad es mucho más que los pozos están todos del centro, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Lucas, la verdad que es muy interesante el análisis de lo sucedido en el arranque, de lo que son las asambleas que va a tener el Consejo Deliberante también de Villa Allende, que tendrá que, bueno, pensar nuevamente sobre lo que le importa a toda una sociedad. Recién me quedaba alarmado o preocupado, ¿no?, por la cantidad de barrios que me decías, y la mitad más o menos son barrios privados, barrios cerrados, ¿no?, que eso ya también demuestra una desigualdad en cuanto a la población demográfica que tiene la localidad, ¿no? Sí, es un entramado muy diverso de Villa Allende, por eso afronta problemas muy distintos, afronta visiones de ciudad muy distintas, necesidades de los vecinos de su ciudad muy distintas, que ameriten, sí o sí, llamar a una discusión profunda y no puede dar otro resultado que la inclusión de todos, sino en una ciudad que así como creció fuertemente creció de manera dispara, desordenada, tenemos problemas con los servicios, tenemos problemas con el tránsito, tenemos problemas con la contención social, bueno, amerita una mirada política, ya no es posible que Villa Allende sea administrada solamente, no hace falta que se pare un desarrollo, un plan político, un programa de gobierno, pero no un programa caprichoso, un programa que se atreva a una discusión profunda, que se atreva a la diversidad, al consenso, y después siga una fuerte conducción. La verdad es que lo lamento, realmente, si nosotros vamos a trabajar, no nos vamos a quedar, como lo que venimos haciendo en estos últimos años, no nos vamos a quedar solamente expresando, opinando, y escribiendo una opinión sobre el discurso del interés. Nosotros estamos activamente trabajando, vinculándonos con los clubes, con los centros de finales, con los centros de jubilados, realizando actividades sobre los barrios periféricos que están abandonados, que están librados a su suerte, y lo digo sin ningún turito, o sea, no se puede entrar, las calles están destruidas, los basurales a cielo abierto están en cada una de las esquinas, ojalá que va a poder visitar barrios como los que estoy diciendo, industrial, polinesia, español, y que va a la cuenca, y que en la realidad supone muchas veces la ficción. Entonces, sí tenemos que trabajar y la respuesta es política, ¿no? Ninguna otra. Excelente, excelente, Lucas Alonso, integrante del Partido Justicialista.